Bienvenidos, my friends, al episodio 424 del Mastermind Podcast con tu host, Derek Israel. Y hoy, my friends, te voy a estar hablando de un tema que, careful, you need to be careful con él, porque se puede volver bien egoico y puedes dejar que Satán, Chaitán, Mara o la representación de lo oscuro en ti, como le quieras llamar, tu shadow, tu sombra, controle esta idea y de alguna manera la distorsione tóxicamente y egoicamente. Así que este episodio, es uno de esos episodios que tengo que dar la advertencia porque puede ser bien fácil que lo utilices para el dark side. Así que te voy a estar hablando hoy sobre la lista negra, lo que yo le llamo la lista negra. Y cómo puedes crear esta lista para inspirarte más que nunca a lograr todo lo que te propongas en tu vida. Así que, my friend, el Mastermind Podcast, por si no lo conocías, si esta es la primera vez que estás sintonizando, es un podcast obsesionado con verte crecer como nunca antes y como ningún otro podcast te puede llevar a crecer. En todas tus áreas empresariales, psicológicas y espirituales y con las ideas más trascendentales de la historia de la humanidad. Yo me dedico a esto, me dedico a estudiar obsesivamente las ideas más grandes que existen para tu poder ingenierizar tu personalidad. Y las comparto en este episodio, en cada episodio, una de esas ideas o una combinación de diferentes ideas que te ayudan a alcanzar ese fin. Así que si este episodio de hoy te parece cool, te parece interesante, considera suscribirte a mi canal Derek Israel Oficial en YouTube, Derek Israel Oficial, o seguir el podcast en Spotify, Mastermind Podcast, porque realmente voy a continuar dándote mucho valor. Así que qué es la lista negra, my friend, la lista negra es literalmente una lista que tú vas a hacer de todas las personas que en algún momento en tu vida te marcaron de manera negativa. Ya sea que abusaron de ti, física, sexualmente, ya sea que abusaron de ti emocionalmente, ya sea que te criticaron, te humillaron, te rechazaron o te dijeron que no lo podías lograr. Que estabas soñando mucho. Quiero que hagas una lista que vaya desde tu infancia hasta el día de hoy. Escribiendo una por una el nombre en esta lista negra de todas esas personas que influyeron negativamente en tu vida. Ahora bien, bien importante este detalle y te voy a decir para qué esto va a ser útil en tu journey. Bien importante este detalle. Tal vez tú me dices, Derek, es que hay muchas. ¿Cómo sé cuál escribo o cuál no? ¿Las escribo todas? No, no las va a escribir todas. Solamente va a escribir aquellas que al pensar y al recordar el episodio que tuviste con ellas, el episodio negativo que tuviste con ellas, que al recordar eso aún tenga la emoción densa de la emoción negativa. Aún venga el rencor, aún venga el mal gusto, aún venga el disgusto, aún venga la vergüenza, el sentido de humillación, lo que sea que tú hayas experimentado negativamente el miedo con esa persona. Si mentalmente tú sabes que esta persona te hizo daño, pero cuando piensas en ella ya no sientes la emoción negativa. No la escribas. Eso lo que quiere decir es que posiblemente ya pasaste en la página y ya trascendiste a esa persona. Y esa persona no tiene dentro de tu mente ningún control sobre ti y por lo tanto no va a servir de materia prima o de primordial soup, sopa primordial o de material crudo para hacer la transformación que queremos lograr gracias a la lista negra. Así que si no hay una emoción apegada a la persona, no la escribas porque no nos va a servir. Felicidades porque la trascendiste. Eso lo que quiere decir es que has perdonado, que has pasado la página y que eres una persona que no se queda con el rencor para siempre. Así que eso es muy bueno. No quiere decir que es malo, es muy bueno. Así que vas a buscar todas estas personas que te han hecho daño y las vas a escribir uno a uno. Y quiero que mientras vayas haciendo este ejercicio, pon música, hazlo solo en el cuarto, saca una hora de tu día para esto. O sea, no lo hagas aquí apurado mientras escuchas el podcast. No, no, no. Esto se trata de un ritual. Esto se trata de una ceremonia de noche interior. Es un episodio de mi Mastermind Podcast. Si no lo has escuchado, puedes buscarlo en mi canal de YouTube Derek Irreal Oficial, en mi canal de YouTube Derek Irreal Oficial o lo puedes encontrar también en mi Spotify Mastermind Podcast. Se llama Ceremonia de Noche Interior. Que yo te hablo de cómo realizar unos tipos de ceremonias para transformar tu vida a nivel interna. Ok, así que esto es una ceremonia de noche interior. Lo que quiere decir que esto es algo que tienes que programar. Tienes que poner tus velas, tu música. Tienes que sentirte cómodo. Sea lo que sea que a ti te gusta hacer, hacerlo en ese momento para que esto se convierta en algo donde se actualiza el espíritu. Que no sea un acto que pasa desapercibido en tu vida, sino que sea un acto o una estrategia o una tecnología de desarrollo personal. Ok. Entonces vas a meditar mientras vas escribiendo esos nombres. Vas a meditar en esas emociones que estas personas te causaron y cómo esas emociones todavía están presentes en tu vida. Ok. Pero no vas a escribir nada de eso. Solamente vas a escribir el nombre. Vas a escribir arriba. Lista negra. Uno. Juanito. Dos. Pepito. Tres. Joselito. Cuatro. Plá, 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 plá. Ok. Tu lista puede ser grande, puede ser pequeña. La mía, cuando yo la hice... Estoy buscando aquí dónde está mi libreta. Se me perdió la libreta. La tenía aquí porque estaba haciendo unos apuntes. No sé dónde la puse. Cuando yo la hice, realmente lo que yo tengo en la mía son como 6, 7 personas. Actualmente he perdonado y he trabajado mucho. So que realmente no había muchas personas que todavía tuviera emociones densas hacia ellas. Pero sí las tengo. ¿Y para qué te sirve esto? Para dos cosas fundamentalmente. Dos cosas. La primera idea que quiero que comprendas sobre tu lista negra. Es esta la lista por la cual tú sí vas a lograr todas tus metas y tus sueños. Es por estas personas. Y cada vez que tú estés negativo, decepcionado, deprimido, ansioso, desesperanzado. Vas a abrir tu lista negra y vas a leer esos nombres. Porque esas son las mismas personas que se van a regocijar si tú fallas y si tú renuncias y si tú te quitas. Son esas las personas las que van a ganar la batalla. Y ojo con esta estrategia porque es una estrategia egoica. Estamos usando mecanismos del ego para motivarnos y eso no está mal, pero se puede fácilmente desbalancear. Recuerda, el ego es un instrumento, my friend. Y hay que utilizarlo a nuestro propio beneficio. Al beneficio del espíritu. El ego es el maniquí del espíritu. Hay un gran libro que se llama Sexual Yoga, creo. O The Yoga of Sex. Es algo que tiene que ver con Yoga and Sexual Energy. Sí, lo tengo en mi celular, pero estoy grabando en mi celular y mi copia de ese libro está en Puerto Rico. Eso no te lo puedo enseñar ahora mismo. Estoy en Colorado, pero ese libro, recuerdo que representaban la iluminación como un homúnculo que bailaba en la palma de la mano de su amo. O sea, y me recuerdo que el homúnculo representaba la energía sexual y el amo representaba el espíritu. Eso que cuando la persona no está evolucionada, el espíritu baila en la mano del homúnculo. Porque la energía sexual todavía es más predominante que la energía espiritual. Todavía no puede controlar los impulsos. Cuando se revierte el proceso por mucha retrogresión espiritual y por mucha progresión espiritual a la misma vez, hacia los dos lados, hacia atrás y hacia el frente. Entonces la energía espiritual predomina la energía sexual. O sea, el ser espiritual no necesita encarnar sus impulsos sexuales de una manera involuntaria y de una manera de indulgencia o indulgentemente. Y entonces el espíritu puede hacer que la energía sexual baile en su mano. No es que elimina la energía sexual, pero hace que la energía sexual trabaje para él. No es un esclavo de la energía sexual. No es un esclavo de su bestia interior. No es un esclavo de sus instintos. Trascendió. Es lo mismo que tenemos que hacer con el ego. El ego tiene que bailar en tu mano. No tú bailar en la mano de tu ego. Ya que el ego no lo vamos a desvanecer así como así. Pues vamos a utilizarlo. ¿Cómo lo utilizamos? Ya sabemos que el ego es orgullo, el ego es narcisismo, el ego es competencia. El ego no le gusta sentirse que perdió o que va a perder. Ok, pues vamos a tocarle esos botones al ego. Vamos a ponerle esos filtros al ego de una manera consciente, de una manera ingenierizada, que es de una manera estratégica, para ponerlo a trabajar para nosotros. Así que cuando nosotros miramos estos nombres en esta lista negra, estamos tocándole los botones al ego a que... Brinde recursos motivacionales. Y tampoco te quiero decir que sobreabuses esta técnica, no la sobreabuses. Esto tiene que ser algo que lo hagas, qué sé yo, tres, cuatro veces al año máximo. Mirar esta lista negra y enfocarte en estas personas, enfocarte en las emociones y decir, sabes que por ti, tal, tal y tal, yo voy a lograr esto. Y por ti que me dijiste esto, yo voy a lograr esto. Y por ti yo me voy a convertir en esta persona. Ya tú eras. Y usar esa técnica. Esa es la primera razón por la cual la lista negra puede ser de beneficio. Y la segunda razón por la cual la lista negra puede hacerte de beneficio. Es una mucho más espiritual que la primera, que es casi todo ego. Y creo que te puede ayudar mucho más. Que es que ahí vas a tener una buena documentación organizada de las personas que tienes que perdonar en tu vida. O sea que esta lista negra te sirve para motivarte a continuar y a la misma vez te sirve para recordarte lo que tienes que ir perdonando y lo que tienes que ir metabolizando para convertirte en un ser más consciente y más amante. Con más capacidad de amar infinitamente. Con más pureza, con más autenticidad. La autenticidad, la autenticidad crece en proporción al amor. Mientras más te amas, más auténtico eres. Mientras menos te amas, más superficial e hipócrita eres. Así que ahí tienes un buen repertorio de trabajo de inner work, de trabajo espiritual, de personas que tienes que ir perdonando y dejando ir. Y tan pronto ya no te sirvan para esa materia prima de motivación, las elimina de la lista negra. Y lo ideal sería que en algún momento haya cero personas en tu lista negra. Y entonces ese va a ser el momento donde al fin ya no necesitas demostrarle nada a nadie para lograr tu camino y para mantenerte motivado y para convertirte en una máquina de emoción perpetua. Una máquina que solamente necesita sus recursos internos para continuar en emoción, en movimiento. Pero hasta que llegue ahí, que estamos hablando de un estado bastante avanzado espiritual que te va a tomar algunos años llegar y mucho trabajo interno. Pues vamos a usar estas emociones negativas para nuestro beneficio motivacional. Motivacional. Así que resumiendo. Primer beneficio te va a dar motivación. Te va a recordar. Por qué lo vas a lograr. A qué personas vas a callarle la boca cuando lo logres, cuando te conviertas en que te tienes que convertir, cuando logres esa empresa, cuando logres ese matrimonio que quieres lograr, cuando logres esa crianza con tu hijo que quieres, cuando logres ese cuerpo fit que quieres. Tú tienes claro quiénes son las personas que dudaron, que señalaron, que juzgaron, que humillaron, que criticaron, que puñalaron. Lo tienes claro, los tienes ahí en una lista negra donde te lo vas a repetir cada vez que te sientas desmotivado y con ganas de renunciar. Te lo vas a repetir y eso te va a poner de nuevo en el camino. Y por el otro lado, vas a tener una buena documentación para perdonar. Para dejar ir y para saber cuál es tu zona de desarrollo próximo espiritual en las personas que tienes que trascender en tu vida. Así que antes de que me vaya, antes de que se culmine este episodio, quiero que en tu mente ahora mismo traigas algunas personas que pueden estar en tu lista negra. Como de manera informal, no la hagas todavía, pero piensa en alguna. Piensa en alguna. Y siente las emociones que vienen. Son densas, son emociones bajas. Bajas en vibración. No quiere decir que son malas. Quiere decir que son bajas. Pero poco a poco las va a ir sofisticando en amor y conciencia. Tranquilo, tranquila. Pero sienta a la misma vez como esas emociones también son gasolina. Fusiona esa emoción con determinación a lo que quieres lograr. Para que tú veas cómo es gasolina. Ahora bien, una buena metáfora, una buena analogía sería que esta motivación como gasolina es básicamente como petróleo, como gasolina para el automóvil versus cuando sofisticas tu espiritualidad y camines en amor y en propósito puro va a ser más como una como una fuente de energía renovable. Algo así como un carro eléctrico. O como un carro solar o como un carro nuclear que no necesita combustibles, fósiles, fósiles o petróleo para producir energía. Las dos funcionan, pero una es más contaminante y es más densa y es más oscura y es más impura que la otra. Pues esas emociones son más densas, más como como petróleo, como gasolina basada en petróleo. Pero a medida que vayas perdonando, va a ser más como poder basado en energía renovable y en una energía sustentable de amor y espiritualidad. En lo que llegas ahí, usa la gasolina de petróleo, saca una hora y un día, pon la fecha ahora mismo antes de que se acabe este episodio. Puede ser lo inmediato que se acabe esto, hacer el ejercicio, busca tu una hoja de papel, guárdala en un lugar que la puedas encontrar y leer. Si tienes una libreta de journalism, donde tienes tu diario, donde haces tus notas, usa esa libreta. Pero saca el tiempo a este ejercicio y si te acuerdas y si puedes, vuelve a este video o este audio y déjame un comentario de qué te pareció el ejercicio que experimentaste y cómo lo vas a estar utilizando para mejorar tu vida. Eso sí te acuerdas, pero el comer no importa tanto como importa que realmente haga el trabajo y haga el journey y haga el proceso. Así que recuérdate que estoy en DerekIsrael.com. Ahí yo te puedo ofrecer todos los servicios y los productos. Si quieres trabajar uno a uno conmigo en consultoría, terapia, coaching o en mis cursos o con mis libros o con todos mis productos o mis conferencias. Busca en DerekIsrael.com. Ahí vas a encontrar toda la información, cómo puedes empezar a trabajar conmigo hoy. Suscríbete a mi canal de YouTube DerekIsraeloficial o a mi Spotify Mastermind Podcast si quieres continuar viendo este podcast. Así que gracias por estar y crea tu lista negra, my friend. Y así como así, my friend, se fue otro episodio más del mejor podcast de desarrollo personal del mundo. Ya tú sabes cuál es el Mastermind Podcast. Quiero aprovechar estos últimos segundos para decirte que yo creé durante todo un año lo que se conoce como el Mastermind Podcast Challenge. Que es un reto de todos los días escuchar un episodio que te va a dar una semilla para germinar el bosque espiritual más potente que has podido engendrar en tu vida. Completamente gratis. En la descripción de este video hunde el link que dice Mastermind Podcast Challenge comenzar aquí y te va a llevar al primer episodio de ese reto. Así que, my friend, no olvides suscribirte a mi canal de DerekIsraeloficial si te encantó este contenido para que te sigas alimentando de desarrollo personal, espiritual y empresarial. Nos vemos en la próxima, my friend.